Hola a todos. Bienvenidos a Leeros Ahora Libros, vuestro programa favorito de Literalia Televisión. Bien, exactamente. Un programa en el que seguimos empeñados en hablaros de los autores que más nos gustan y de libros que queremos recomendaros. ¿No es así? Así es, exactamente. ¿Y hoy con qué nos vas a sorprender, Ignacio? Pues de entrada os voy a sorprender con algo que me ha dejado un poco cao. En esta revista Mercurio, que es de la Fundación José Manuel Lara, de la editorial Planeta, y que encuentro que es una de las revistas literarias mejores de las que se hacen, porque, entre otras maravillas, por ejemplo, habla de libros que no son de la editorial, libros de Random House, en fin, de otras. Y siempre, además, por críticos y autores muy solventes. Y me he encontrado esta perla en este número 100, que, naturalmente, está hablando del 100 aniversario, está festejándolo. Ha cambiado por eso su formato, ¿no? Sí, este es más pequeño porque generalmente son más grandes, efectivamente. Entonces, Antonio Orejudo, que es un gran escritor y profesor universitario, dice esto al comienzo de uno de los artículos, que, por cierto, se llama El cadáver de la literatura y las momias que la enseñan. ¡Ole! Dice En los colegios y en los institutos, todo lo referente a la literatura parece destinado a que los jóvenes la detesten. Desde los maestros, que, salvo honrosas excepciones, no son fervorosos lectores, hasta las llamadas actividades de fomento de la lectura, que parecen diseñadas por un funcionario que no ha leído mucho, pero que está convencido de que leer es bueno. La cosa no mejora en la universidad, donde ha desaparecido hasta la mala conciencia. Allí, cada vez hay más profesores que confiesan, sin rubor, haber dejado de leer la afición que estudian. ¿Qué te parece este diagnóstico? Pues me recuerda bastante mis años de colegio. Claro, y yo, además, te quería preguntar, tú que eres de filología hispánica, que es donde salen todos estos profesores que no leen la afición, ¿tú crees que hay muchos que no leen siquiera lo que están enseñando? Bueno, ese no es el problema. El problema es que, a veces, no lo entienden del todo, ¿no? Porque no creo que la sabiduría o el conocimiento se pueda medir en el número de lecturas, sino más bien en cómo se dijeran, ¿no? Y en la capacidad de transmitirlo. A mí lo que me parece muy preocupante es que se siga viendo la literatura, como en su momento también en la historia, como una cosa aburrida, como algo... Cuando es un viaje, es una exploración, es un auténtico recreo. Si no son capaces de hacer eso, pues... Pues vámonos al recreo, entonces. Curiosamente, con un profesor, ¿no, Ignacio? Claro, porque es el recreo de las letras. Adelante. Perfecto. Es el placer de la lectura, que es lo que quería traer como recordatorio fundamental. Y el placer de la lectura es George Steiner, en este caso. He traído este libro porque es el último que se ha publicado, en primer lugar, la de Presencias Reales, y he traído Lecciones de los Maestros, que me parece un libro fundamental, un libro importantísimo. Os recuerdo que este señor fue galardonado con el príncipe de Asturias en el 2001, o sea, que también ha estado por este país, y es el profesor por excelencia. Es un judío francés que huyeron con su familia, huyó de la persecución nazi, y luego ha dado clases en las mejores universidades, en Yale, en Cambridge, en Nueva York, en Harvard, donde también estudió. Y siempre está preocupado por la relación profesor-alumno, en la que hace unas semblanzas muy bonitas, desde Sócrates hasta Mopassant, por ejemplo, y que nos sirven, que nos ilustran perfectamente la profunda nutrición, diría yo, como el proceso de alimentación que hay en la enseñanza del conocimiento entre alumno y profesor, cuando el alumno se puede convertir en maestro y el maestro en alumno, por ejemplo. Muy, muy interesante y muy recomendable. No se os olviden, Siruela. Siruela tiene todas sus obras. Pues muy bien, lo leeremos, Ignacio. Es muy interesante que nos hables del placer de leer, porque lo que yo traigo hoy remite a ese placer también de la lectura, pero involucrando todos los sentidos. Un festín. Un festín absoluto de alegría lectora. Fíjate que este libro de Marion Batel, que se llama ABCD, representa un abecedario. El abecedario como el continente de todas las posibles palabras, y por lo tanto de toda la literatura. Sin embargo, estos libros tienen una característica singular, y es la composición tridimensional de sus figuras, en este caso letras. Fíjate cómo la I y la J se representan también de una forma sincrética, intentando efectivamente ocupar el mínimo espacio. Estamos hablando de verdadera ingeniería de papel. Las personas que trabajan en este tipo de obras tienen que tener en cuenta, fíjate que en este caso incluso se mueve la S, tienen que tener en cuenta que al cerrar el libro no puede sobresalir ninguna pieza. Queda guardado como las palabras. Exactamente. Qué bonito. Este te lo dejo. Y en este otro libro, de David Carter, un punto rojo, lo que encontramos es una representación más visual, si cabe. Qué barbaridad. En cada una de las páginas aparece un punto rojo que tenemos que encontrar. Entonces ya te digo, en este caso la complicación ya es suma. Ah, lo veo. Por ejemplo, esta increíble representación tridimensional. Más abstracta, ¿no?, que el caso del abecedario. Y esto es poesía objetual, además de visual. Tiene efectivamente mucho que ver con la poesía objetual. Y aquí es donde yo quiero hacer una reivindicación. Estos libros suelen estar destinados a un público infantil. Sin embargo, pienso que estas ediciones que se suelen hacer por su coste en China, podrían perfectamente incluirse dentro de la poesía, de la poesía visual, ¿no? Perfectamente podría encajar en un libro de Antonio Gómez o de cualquier otro poeta visual. Claro, fíjate que... Los números colgados del árbol. Se queda absolutamente plegado, recogido y a la biblioteca. Bueno, es una auténtica joya esto que nos ha traído Scarpa hoy. Fíjate, yo mirando este acabo de ver un hallazgo genial con la O y la P que se transmutan en Q y R. Claro, tiene mucho que ver esto. Pues esto es exactamente a lo que me refería yo al principio. El festín, el viaje por las letras, por la literatura. Y por eso os hemos traído estos libros tan bonitos que ha traído Scarpa y otros cuantos más, porque queremos que os divirtáis. Esto es el placer de la lectura. Aquí, en Leeros a la Libros, de Literalia, Televisión, la parte más cachonda de la lectura. Ya sabéis, chicos, el recreo. Literalia.tv y a leer. Gracias. 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 Gracias.